qué tal amigos bienvenidos a otro vídeo si estás pensando en abrir tu propio negocio de estampado o calcomanías o rotulado y no sabes con qué empezar con este vídeo queremos ayudarte a que te des una idea de los productos que puedes ofrecer teniendo una plotter de corte sin necesidad de invertir mucho dinero si tu presupuesto no es muy alto y lo mejor de todo que puedes empezar desde la comodidad de tu casa sin necesidad de tener mucho espacio para tu maquinaria si eres nuevo en este canal te invitamos a que mires nuestros vídeos y a que te unas a él y si eres miembro agradecemos todo tu apoyo primero que nada debes de saber que hay muchas marcas y tamaños de plotter y el cual tú ya debes de tener una idea clara de cuál será tu enfoque principalmente ten en cuenta que mientras más pequeño sea tu equipo tendrás más limitaciones que al conseguir una maquinaria más grande aún así puedes empezar con una como la que estás mirando en pantalla de 12 pulgadas te recomendamos que si tu presupuesto te alcanza para conseguir una plotter de 24 pulgadas es mejor que una de 14 o 15 pulgadas también necesitarás otros materiales como vinilo nosotros utilizamos el oracle 651 para lo que es el rotulado de carros y otros productos como los magnetos o magnéticos como les conozcas y también para letreros de yardas entre otros además necesitarás también lo que es el papel transfer o papel adhesivo como le conozcas nosotros utilizamos el clear choice at 75.1 y el clear choice at 65 y si entre tus productos están los magnetos te recomendamos el magnut magnéticos también necesitarás una computadora o laptop para digitalizar tus imágenes y enviarlas a la cortadora de vinilo también necesitarás un programa de vectorización nosotros utilizamos el corel draw x6 para diseñar y vectorizar nuestras imágenes sin importar qué tipo de plotter utilices es verdad que hay más programas de vectorización y puedes utilizar el que más te convenga o el que esté a tu alcance nosotros empezamos con este programa y ya estamos más familiarizados con todo el proceso de vectorización también necesitarás el cm3 o el carry master 3 para enviar el diseño a tu cortadora o a tu plotter de corte el cual puedes descargarlo completamente gratis otra herramienta muy necesaria que necesitarás por si tú trabajas solo son estos rodillos que te servirán para alinear el vinilo a la cortadora y para poner el transfer a tu vinilo recuerda que la mejor publicidad que puedes darle a tu negocio oa tus productos es grabando un antes y un después de todos tus servicios que ofreces así tendrás la oportunidad de tener más clientes y también te dará más creabilidad el cual los clientes te tendrán más confianza y para que le saques más provecho a tu plotter de corte como dijimos anteriormente recomendamos una de 24 pulgadas con el cual podrás hacer trabajos medianos como este que estás mirando también trabajos pequeños como estos que miras ten en mente que depende mucho desde el país donde te encuentres y el tipo de negocios que se encuentran en tu país pueden ser restaurantes taquerías o negocios ambulantes lo importante es poder ofrecer tus servicios a cualquier negocio también pueden ser negocios de jardinería este tipo de clientes son muy convenientes ya que te mantienen ocupado casi todo el tiempo de que muchos de ellos son clientes recurrentes además de que son los clientes que más productos te piden nosotros en lo personal son los clientes que más tenemos y con los que más nos gusta trabajar uno de los productos que más te piden son los uniformes pero para eso necesitarás conseguir también tu plancha y claro otros materiales como los vinilos que son diferentes a los de los rotulados para el estampado en playeras utilizamos el brilloso o el glitter lo que es el scissor glitter y también utilizamos lo que es el vinil regular lo que es el scissor y cuit este producto no solo te lo piden los de jardinería sino también los restaurantes y muchos otros negocios como los de construcción ya que los de jardinería y construcción son los que más productos nos piden seguido y a cuál debes aprovechar ya que te pueden pedir uniformes magnéticos cachuchas y el rotulado de sus autos si planeas dedicarte a este tipo de negocios y aprovechar la necesidad de servicios que tus clientes necesitarán deberás conseguir el equipo y los materiales necesarios y te invitamos a que visites nuestra página de internet sticker aficionados.com en donde encontrarás enlaces a materiales y equipo necesario por si deseas empezar tu negocio de calcomanías también encontrarás enlaces a videos tutoriales de nuestro canal de youtube en donde encontrarás todo lo relacionado con el rotulado de autos con vinilo adhesivo y su procedimiento otro producto que puedes ofrecer a los dueños de restaurantes son las calcomanías que usualmente se utilizan para sus horarios y también para promocionar su nombre de compañía ten en cuenta que para este tipo de proyectos ya necesitarías más mano de obra pero también es posible hacerlo una sola persona solo te tomaría más tiempo uno de los productos que más se venden son estos magnetos o magnéticos ya que hay muchas compañías que apenas empiezan y no cuentan con mucho presupuesto para promocionarse o su publicidad como puedes ver hay muchos productos que puedes hacer con una plotter de corte como rotulados de autos, uniformes, gorras, letreros para yardas, lonas, magnéticos, calcomanías para pared y muchas otras cosas más y también muchos negocios donde puedes ofrecer estos productos amigos muchas gracias por ver nuestro vídeo no olviden suscribirse a nuestro canal darle like a los vídeos y compartirlos gracias y hasta la próxima